Hay gente que conoció al Señor y se le incendió el corazón, pero que después de un tiempo se ha metido a servir en tantas cosas dentro de cuatro paredes y que se le ha olvidado que allá afuera hay un mundo que necesita su luz. O sea, yo no estoy diciendo que el servicio de Dios sea malo. No me malinterpreten y por favor cuando suban el video a YouTube, no lo corten ahí. Escuchen el resto, por favor. Escuchen el resto, porque luego me malinterpretan con esto, pero nosotros la iglesia, los servidores de Dios, los hijos de Dios, no podemos estar encerrados en un templo, en cuatro paredes, abajo de un gimnasio, en un beisban todo el tiempo, sino que nuestras reuniones es para conectarnos con la luz de Jesús, con el sol de justicia, llenarnos de su luz y salir a brillar al mundo. Porque mi hermano, hay un problema hoy día en la iglesia, con nosotros, en la renovación carismática, en los grupos de oración, que creemos que testimonio es lo que mi hermana va a pensar de mí. Entonces yo vengo y pongo una actitud muy espiritual, ¿no? Vengo y oro al Señor y levanto las manos y pongo cara de, no sé si usted ha visto las caras de unción cuando adoramos nosotros. Y ponemos cara como de, no sé, como muy raro en nuestra forma de adorar a veces, ¿no? Entonces cuando llega la gente nueva, a veces dice, ¿y esta gente qué está haciendo? ¿Por qué? Porque nosotros actuamos y hablamos raro, diferente. El mundo a veces no entiende nuestro lenguaje. El otro día estaba mi hijo y con esto, ¿por qué les digo esto? Porque yo tengo tres hijos, uno de 19, uno de 13 y la pequeña de 8 años. Y al de en medio, él estaba pasando por una crisis y su mamá estaba muy preocupada porque él no sabía si era cristiano o si él quería ser cristiano. En la escuela, él le preguntaba, ¿tú eres cristiano? Y él decía, wow, yo soy de la iglesia, me bautizaron, mis papás, mi papá es predicador, mi mamá va a la iglesia, somos una familia cristiana. Pero yo no sé, estoy pensando. Y mi esposa estaba muy preocupada por él porque él empezó a tener dudas. No sé si me explico. ¿Cuántos han tenido dudas aquí? La duda es buena porque es la antesala de la fe. Si tú dudas, si hay alguien que está dudando en cualquier área de su vida, eso es bueno. Porque la duda te va a llevar siempre a la fe. Si tú escuchas la palabra de Dios, te va a llevar a la fe. Y mi hijo estaba en ese proceso. Y cuando íbamos a un evento, un concierto, yo la verdad no lo quería llevar. No lo quería llevar porque él estaba teniendo dudas. Y a veces uno como líder se da cuenta de que a veces la gente, en vez de ayudarnos en las comunidades, nos como que... Mi hijo como que no estaba listo para ver así, pero de todas maneras mi esposa dice, vamos a llevarlo, teníamos que ir, fuimos. Lo llevamos y le dijo, hijo, vete al concierto. Y llega y me dice, después de cinco minutos de estar allá adentro, me dice, papá, a mí yo soy cristiano, y yo leo la Biblia, leímos la Biblia desde chiquitos, pero la verdad cuando el predicador estaba diciendo, yo entré y el predicador dice, tenemos que ser bañados con la sangre del cordero. Dice, yo la verdad, la imagen que me vino fue de una película de vampiros. Y se me hizo tan raro eso. Y yo le digo, hijo, pero es que tú sabes lo que dicen, yo sé, papá, pero mis amigos no lo van a entender. O sea, él estaba preocupado porque había niños ahí que no eran de la iglesia, que nunca habían leído la Biblia, y que por lo tanto, ver una imagen, o que la persona le hablara de la alusión, y sin explicar, es un problema para nuestra cultura, es un problema para nuestros jóvenes, es un problema para nuestros familiares. ¿No se han dado cuenta que a veces nosotros llegamos hablando en cristianense, o sea, hablando con Biblia de Jerusalén antigua, con una versión muy complicada y con un lenguaje tan complicado, que la gente de allá afuera no nos entiende? Y nosotros tenemos que llevarles el Evangelio. ¿Y cómo se los llevamos si no hablamos su mismo idioma? Porque nosotros nos hemos encerrado aquí, en cuatro paredes, sin salir a brillar allá afuera. ¿Cómo vamos a conquistar? Y hablamos de conquistar las naciones, hablamos de un evento profético, de alcanzar a los perdidos, de ir y salvar al mundo, pero estamos tratando de conquistar por medio de la fuerza. Estamos tratando de conquistar haciendo guerra espiritual. Yo no tengo nada en contra de la guerra espiritual, la apoyo, la ahorro, yo hago guerra espiritual en mi casa, pero creo que la mejor guerra espiritual es el amor. Amén. La mejor guerra espiritual es el amor. Hoy yo he contado un testimonio en la radio, de que una mamá, imagínense esta escena, una mamá con un hijo de 20 años, adicto, ha probado cantidad de drogas, adicto a la marihuana, él quiere seguir fumando marihuana toda la vida, y de repente empieza a tener problemas, problemas depresivos, desórdenes mentales y todo esto, y llega un momento en el que todas las personas le empiezan a decir, Mujer, ¿pero qué estás haciendo? Tú tienes más hijos, saca a tu hijo de la casa, ya está grande, que se vaya a hacer las cosas que él tiene que hacer, él no quiere cambiar, y él estuvo a punto de hacer, porque hasta su esposo le dijo, hazlo, o sea, ya estaban, habían llegado hasta el límite, pero una vez orando, cuando estaba a punto de hacerlo, ya le había dicho al muchacho que se fuera, pero estando orando, le dice esta mujer al Señor, el Señor le dice a esta mujer en su cuarto, yo he tenido misericordia contigo, ¿cuántas veces tú me has sido infiel a mí, y te he perdonado y te he recibido? ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con tu hijo? Porque esta mujer pensaba, que luchando, que haciendo fuerza, que tratando de convencerlo, de castigándolo a este muchacho, es que le iba a cambiar, y el Señor le dijo, no es la herramienta, porque la guerra no se conquista a través de la batalla, dice el Señor, no es con espada, ni con ejército, sino es con el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, es un Espíritu de amor, y de misericordia, por tanto, las batallas no se conquistan, peleándolas, se conquistan a mano, no se conquista como alguien, yendo a la guerra, sino, se conquista como, un novio, conquistando a su esposa, a su novio, se conquista de esa forma, con los detalles, o sea, la palabra conquista, para nosotros siempre, en el ambiente cristiano, tiene que ver con la pelea, con el Antiguo Testamento, con un Dios guerrero, con las batallas del pueblo de Israel, pero muy poco, cuando se habla de conquista, tiene que ver con conquistar el corazón de tu amada, el corazón de tu amada, y Dios está tan interesado, en tener amores, contigo, para que tú salgas, y muestres ese amor, a los demás, pero nosotros estamos, cambiando la estrategia, y estamos pensando, que la estrategia es, peleando, pero no es peleando, sino es amando, y por eso es que tenemos que ser luz, del mundo, por eso es que tenemos que salir, allá afuera, a umbrar a otros, ahora, fíjate bien lo que dice la escritura, si tú la metes dentro del cajón, eso se apaga, porque no hay combustión, ahora, dentro de la iglesia, habemos lámparas apagadas, ¿por qué? y no nos damos cuenta, ese es el mayor de los peligros, y de los retos, que habemos a veces, nosotros estamos dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro del grupo de oración, dentro de la comunidad, dentro de las actividades, y somos fieles en todo lo que el Señor nos ha pedido, pero estamos apagados, y no nos damos cuenta, porque hoy día, es más fácil, predicar, a una persona, que no conoce a Dios, que a un mismo cristiano, que ha servido, porque resulta, que como ya se sabe la Biblia, y como ya he escuchado, tantas predicaciones, escuchar, a una predicación nueva, escuchar un mensaje nuevo, ya no le, ya no va a eso, ya no le sirve para nada, yo ya lo sé, eso yo ya lo sé, y entra la soberbia, y es cuando nosotros nos hemos apagado, y porque nos hemos apagado, dos cosas, una, lo mencionaba, estar encerrado, sin que nos dé el aire, sin salir a brillar allá afuera, se apaga nuestra lámpara, y la segunda, esa es la más obvia, que se nos acabe el aceite, se nos acabe la unción, como se nos va el aceite, como se nos va el combustible, muchos de nosotros hemos convertido, a Dios, hemos cambiado a Dios, por las cosas de Dios, pensamos que venir y servir, y adorar, y predicar, y eso lo digo por mí, también, pensamos que eso es Dios, y hemos roto nuestra relación, íntima, personal, con el Señor Jesús, hemos perdido nuestro lugar secreto, y yo si por algo he venido, esta noche para acá, dejando a mi familia, mi hija tenía, hoy esta noche, su primer recital, cantando, y el Señor, me ha traído a este lugar, y me ha hecho, dejar a mi familia allá, para decirte, que tienen, amores, quiere tener amor, contigo, amores contigo, quiere que regreses, al lugar secreto, quiere que regreses, al lugar donde le adorabas, quiere que regreses, a tener la pasión, con la que le amabas, al principio, quiere que te vuelvas, a desvelar, en las madrugadas, quiere que vuelvas, a esos minutos, de intimidad, con Él, porque Él está, locamente, enamorado, de ti, quiere tener, amores contigo, Él quiere llevarte, a su recámara, de su presencia, en tu habitación, en tu cuarto, en el lugar, donde tú orabas, y amarte, ahí, y revelarte, revelarte cosas, que mi ojo, ha visto, ni oído, ha oído, pero sobre todo, quiere conquistar, tu corazón, nuevamente, y Él está deseoso, de que tú le abras, nuevamente, las puertas, de tu corazón, y lo dejes entrar, porque lo único, que quiere hacer, con tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana, es amarte, profundamente, y que tú te dejes amar, como el profeta, me sedujiste Señor, pero yo me dejé seducir, y el Señor, está usando, este medio, ni tu servidor, esta noche, para decirte, que Él te está atrayendo, como al profeta Oseas, emberta, es más, es más. Gracias.